Sociedad Mexicana de Interiorismo Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias, pues estamos aquí en el showroom de Karen Coleño en Andares. Norma, bienvenida. Muchas gracias Julio, estamos hoy en un espacio, la verdad que muy hermoso, un espacio que está enmarcado con un lindo cuadro, que si no me equivoco este cuadro es de nuestro amigo Yuri Satarán, por supuesto que le mandamos un saludo. Y en este showroom de Karen Coleño tenemos un comedor sensacional y este mueble que a mí me encantó y yo creo que hoy va a ser el tema de esta tarde. Este mueble, le digo el mueble SMI. Sí, este rojo. Vamos a hablar de las lacas en el interiorismo. Fíjate Norma que es muy interesante lo que es las lacas, que es el laquear, es el darle una terminación a la madera, a un mueble, pero hay diferentes, porque luego cuando tú le preguntas a un cliente, oye, ¿cómo quieres tu terminado? Y dice, ¿cómo que cómo lo quiero? Pues es que puede haber lacas al alto brillo, como es lo que tenemos aquí con nuestro mueble en rojo, pero tenemos mueble que nada más le das un barniz y quedar tal y como es al natural. Como esta mesa. Es un barniz transparente, pero el laquear es la parte que le damos también con el barniz y luego se asienta, el asentar es el, con una lija, lo lijas después de darle el barniz, lo lijas y le vuelves a dar, lo lijas y le vuelves a dar. O sea, dicen los expertos que hay uno que es el acabado tipo terminado de auto, donde a un terminado piano le daban 20 laqueadas. Un piano tiene un laqueado entonces. Un laqueado especial, por eso lo ves terminado piano, muchos dicen en el mueble que avientas una seda y se va. Pero hay ahorita el semimate, el mate y el alto brillo. En lo particular a veces me dice a mí, ¿qué prefieres tú? Fíjate que a mí me gusta combinar y ahorita mucho la tendencia es los altos brillos con los mates o semimates y al alto brillo. Hay muebles que ahorita se están haciendo al alto brillo y lo demás en semimate. A mucha gente le da miedo o el cuando haces como un tapizado de un tono y otro tono al igual las lacas. A veces nos preguntaba, si tú mismo has preguntado, otras bambalinas, ¿qué es maquiar? Y maquiar era una técnica muy antigua que maquiaban a mano, con el puño. Se llamaba, eso con lo que maquiaban, se llamaba, no te lo había dicho, se llamaba mona. Ahora. La mona. Y es donde ponían la laca y le daban y le daban y le daban vueltas. Y es donde un buen maquiador, tío, porque yo tenía unos excelentes. Porque lo hacen a mano. Y había una empresa muy fuerte aquí de unos excelentes amigos que los conocen, nuestros amigos Pico Somellera. Ajá, claro. Pico y Pedro, donde ellos tenían una de las mejores mueblerías que se llamaba Classic, donde eran maquiadores. O sea, maquiaban. Y el dar a los laqueados pueden ser en mesas, en las sillas, en marcos, en la credenza. En todo lo que sea de madera. En todo lo que sea de madera. Hay unos que, como tenemos nuestro mueble lateral, que lo ves natural, opaco, pero tiene laca, pero mate. Y no lo notas porque eso protege a la madera y a veces también le damos, bueno, también a las maderas se hace un, ¿qué te podrías decir? Algo como inmersión. Ajá. Para la termita y para todo lo que son. Sí, sí, para evitar que se lo coman. Así es, pero todo eso es por inmersión. Y ya luego se le da la laca. Que también un mueble, esa es la diferencia entre un buen mueble, cuando está con varias lacas y cuando tiene nada más una pasadita. No sé si te has dado cuenta, perdón, pero a veces las puertas de interés o algo más le dan una pasadita. No, pues por eso se sentan feas a la primera raya del sol o la primera lluviecita, ¿no? Y luego cuando la laca está bien terminada, se nota, pero a leguas. Y no cuando tiene puntitos donde pasas un trapo y se detiene, te atoras a cuando la ves que el trapo, bueno, se desliza. ¿Tú ves esto? Tócalo. Sí, no, yo lo vi. La laca de alto brillo y bueno, le llama a muchos terminado piano. Ok, muy bonito. Pues muy interesante este tema de la laca en el interiorismo, pero ahora nos vamos a gente creativa. Muy bien, vamos amigos. Bien, amigos de Interiorismo y Tendencias, pues aquí seguimos en el evento con Daniel Pauced en la presentación de su libro El Volcán, pero estamos aquí con nuestras grandes amigas que aparte son directoras de la marca Atmosfera, bueno, distribuidoras de varias marcas que igual aquí sí pueden golear, amigas. Bueno, pues presentamos a Vicky y María Elena. Gracias, Julio. Buenas noches. Pues nada, es un placer que el día de hoy tuvimos de invitado a Daniel Pauced, arquitecto rumano, dos veces arquitecto, estudió en Rumanía y también en París. Fue el diseñador del volcán del estadio del Omnilife, que ahora conocemos entre muchos otros trabajos, pero más que nada una persona libre de espíritu que quisimos no dejar pasar como colega, transmitirlo, invitarlo y que todos los demás lo conocieran. Que también luego, amigas, pues vamos a venir ya a hacer un programa que nos lo han pedido, en el primer edificio sustentable oro, en el cual María Elena, la arquitecta y Vicky fueron partícipes de este gran edificio. Bueno, será un placer el día que quieras, Julio, recibirlos y platicarles y enseñarles el ejemplo que está haciendo en Guadalajara. Efectivamente lo certificamos LEED, es el primer edificio en Guadalajara con esta certificación y después de eso tuvimos el privilegio de que el premio Cemex nos dio el primer lugar como obra sustentable nacional y el primer lugar como obra sustentable internacional. Más bueno, algunos otros que la verdad es que no nos gusta decirlo mucho, pero lo más importante aquí es que no pasa una semana que no nos visiten desde grupos de secundaria, preparatoria en sus clases de ecología y escuelas de arquitectura, porque ha sido una satisfacción poder haber sembrado una semillita en donde les estamos diciendo a los inversionistas, a los constructores, que las cosas sí se pueden hacer bien y sobre todo pensando en nuestro medio ambiente y la ecología. Que es algo también que queremos felicitarles Vicky y Marielena, el hecho de que ustedes, siendo un edificio sustentable y que bueno, es un negocio, que venden sillas, alfombras, oficina, pero el hecho de que también hacen eventos culturales. Pues es parte de lo que nos catalogan por ser diferentes, tuvimos el placer también de poderle hacer un homenaje en vida al arquitecto Marco Aldaco, tenemos también exposiciones de escultura, de pintura, le queremos hacer una Yuri Sataraen, que esperemos tenerlo también pronto por aquí. Y sí, es nuestra obligación moral poderlo compartir con nuestros amigos, porque además es una frase que tenemos Marielena y yo, lo que tú dices, nuestras oficinas, es nuestra sala de exhibición, es pues lo que vendemos, pero es nuestra casa también, porque pasamos más tiempo en la oficina, en el lugar de trabajo, que en nuestra propia casa. Entonces, pues es un showroom que se vive, que demostramos cómo trabajamos, la calidad, el diseño de los muebles se vende solo, a veces no lo tenemos mucho que anunciar, gracias a Dios, y pues por eso queremos invitar cada vez más a que vengan a Atmosfera, es su casa, no necesitan cita, realmente cualquier persona puede pasar, y sí ha causado ese fenómeno, como lo dice Marielena, que las personas, los estudiantes y los mismos peatones, sentimos un orgullo que se paren, que le tomen fotos al edificio, que les guste, que hayamos creado junto con Benjamín, el arquitecto, un espacio diferente, ecológico, con responsabilidad ambiental, y además hermoso, que nos gusta, es nuestra casa. ¡Gracias!